Extra Urgente El Patriota acusa al Proyecto Lincoln de utilizar IA en un anuncio de incitación Carslon dice a un medio, los detractores del Patriota ignoran sus resultados Hunter le pagó a papá con fondos del país de G Jiménez dice, los negocios de Joe son la punta del iceberg Los fiscales se oponen a la presión de Hunter para que se publiquen documentos sobre el Patriota El juez Cannon niega la petición de Jack Smith de mantener ocultos algunos documentos En el caso de documentos clasificados del Patriota Comenzamos el bloque informativo en Extra News El presidente Patriota está criticando un anuncio de ataque Afirmando que utilizó inteligencia artificial para hacerlo quedar mal Los comentarios del Patriota hicieron referencia a un anuncio de The Lincoln Project Una organización anti-Trump El Patriota hizo sus comentarios en una publicación en su red social Los perdedores del fallido y una vez disuelto Proyecto Lincoln y otros Están usando IA, inteligencia artificial, en sus comerciales de televisión no reales Para hacerme parecer tan negativo como Joe Algo que no es fácil de hacer, escribió El medio FOX no debería publicar estos anuncios Al igual que el medio CNN y MSDNC De baja audiencia No publicarán, bajo ninguna circunstancia, anuncios negativos sobre Joe o los demócratas Después de todo, son contribuyentes de campaña en especie de los demócratas Forbes señaló que el anuncio también está disponible en Joe Y en la plataforma de la red del pajarito El medio de comunicación también dijo Que el anuncio parece utilizar clips Que son errores bien conocidos de la campaña 2024 de Trump y su presidencia Un anuncio del proyecto Lincoln en las redes sociales Afirma que el Patriota es débil y parece inestable Se pregunta si el Patriota está seguro de que no tiene demencia Forbes se puso en contacto con The Lincoln Para pedir comentarios Eric Wilson, el cofundador del grupo Lo dirigió a una publicación en la red del pajarito Él escribió Escucha, no necesitábamos IA para hacerte parecer un tonto impotente En un pronunciado deterioro cognitivo El proyecto Lincoln acaba de mostrar la realidad Y no puede soportarla De otro lado, Ben Carson Exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Dijo a un medio que los detractores de su antiguo jefe El presidente Patriota Están anteponiendo las apariencias a los resultados En su aparición en un medio El neurocirujano retirado Aplaudió a quienes discrepan del Patriota Por sus controvertidos comentarios Mientras ignoran su historial como presidente Si hay un grupo Es el grupo de síndrome del trastorno del Patriota Que no hace nada que tenga sentido Toda su energía está dirigida A deshacerse de alguna manera De lo que perciben como un riesgo A su estado administrativo Y a su poder Dijo Carson Preferirías tener a alguien Que diga cosas irritantes Pero que tenga políticas increíbles O alguien que tenga una lengua suave Y acabe al país Añadió Sus comentarios se producen En el contexto de la reciente declaración De la expresidenta de la Conferencia Republicana De la Cámara de Representante Liz Cheney de Guamen De que la influencia del Patriota en el partido Era un riesgo y una preocupación muy real Es doloroso para mí observar Lo que le está sucediendo a mi partido Y observar hasta qué punto El propio presidente Patriota Ha determinado básicamente Que lo único que importa es él Su poder, su éxito Dijo Cheney Al medio MSNBC El Patriota se lleva a la delantera En las primarias presidenciales republicanas Por tercer ciclo electoral general consecutivo Según un promedio de encuestas de 538 Aventaja al siguiente candidato más cercano El gobernador de Florida Aarón de Santis Por más de 45 puntos porcentuales Mientras tanto La ex embajadora de las Naciones Unidas Nicky Halley Ocupa el tercer lugar Y el empresario Vivek Ramaswami el cuarto De otro lado El presidente del Comité de Supervisión De la Cámara de Representantes James Cummer Republicano por Kentucky Dijo a un medio Que no importa cómo la familia de Joe Y los medios quieren explicar la razón Detrás de los 1.380 dólares mensuales Que Hunter le pagó a Joe en 2018 Lo que importa es de dónde provinieron Los 4.140 en total Hunter le devolvió el dinero a su padre Ahora administrador de los Estados Unidos Desde la cuenta de una empresa no real Llamada Owasco PC Con dinero del país de Chi Que se derivó de un plan de negocios Mostró Cummer El hecho de que se llamara Un préstamo para un camión Es el objeto brillante utilizado Para distraer a los apologistas De la familia de Joe Y a los medios de comunicación débiles Dijo Cummer en un medio Mire Si él quisiera enviarle ese dinero A su hijo para un camión Entonces envíele el dinero para un camión Le dijo Cummer a Smith Pero el país de Chi Le devolvió el dinero Así que no importa Si todo este dinero Que estamos mostrando Y que va al bolsillo de Joe Fue un préstamo o no Que no lo fue Le devolvió el dinero Para un plan de venta ambulante Cummer publicó registros bancarios citados Ayer Que muestran las tres cuotas mensuales De 1.380 dólares Del mes de septiembre a noviembre Del 2018 Y esos pagos No provienen de la cuenta personal de Hunter Procedían de la cuenta de PC de Owasco Objeto de una investigación Del Departamento de Justicia Sobre Hunter Por evasión fiscal Y otros delitos Hemos demostrado que Joe Recibió un cuarto de millón de dólares Directamente del plan De negocios de su familia Dijo Cummer Se puede prestar dinero a la gente Pero como a Joe Se le devolvió el dinero Y rastreamos el dinero Provino directamente De sus negocios en el extranjero Así que esto es Lo que los medios de comunicación Nos desafiaron durante meses Meses y meses Pruebas y pruebas Dijeron Hay que demostrar Donde Joe Se benefició directamente Del plan de negocios De su familia Aquí está Añadió Cummer El asesor legal de Hunter A.B. Lowell Estimó un comunicado El día de ayer Diciendo que Joe Ayudó a Hunter Cuando tenía dificultades financieras Y Hunter Le devolvió el dinero Cuando pudo No es el punto Dijo Cummer Joe quería ayudar a su hijo Su hijo estaba En un aprieto financiero A pesar de que ese mes En particular Hunter Recibió alrededor De 400 mil dólares En transferencias bancarias De todo el mundo Reflexionó Cummer Pero solo para contar la historia Necesitaba ayuda Así que ayudó a su hijo Bueno Luego le pagaron Desde el país de Chi Cuando mi hijo necesita ayuda O mi hija Que está en la universidad Simplemente le doy dinero Nadie me devuelve el dinero Pero en cada caso A él Le pagaron gracias Al plan de negocios Que tenían De otro lado El representante republicano De Florida Carlos Jiménez Dijo que las acusaciones De hechos negativos Que actualmente afectan A Joe Quien ha estado involucrado En política Desde 1970 Pueden ser solo la punta Del iceberg Cuando le preguntaron Si los republicanos Están unidos Para acusar a Joe Jiménez respondió Creo que estamos unidos Deberíamos estar unidos En este esfuerzo Necesitamos darle Al orador Mike Johnson Republicano de Louisiana El derecho De la investigación Necesitamos dejar Que los representantes James Cummer Y Jim Jordan Hagan su trabajo Cada vez que piden algo Salen más cosas Se descubren más Los hechos negativos Sale más humo Y entonces Tenemos que continuar Porque mira En realidad Creo que estamos viendo Solo la punta del iceberg Creo que esto Ha estado pasando Durante mucho tiempo Y en las cosas Que hemos descubierto Puede que hayan sido De naturaleza reciente Y necesitamos Llegar al fondo Del asunto De otro lado Los fiscales Rechazaron La decisión De Hunter De citar documentos Del presidente patriota Y ex funcionarios Del departamento De justicia En el caso De instrumentos Presentado Contra el hijo De Joy Argumentaron Que Hunter No tiene pruebas Suficientes Para respaldar Sus afirmaciones De posible Interferencia política En la investigación Penal en su contra E instaron A un juez A rechazar Las peticiones De citación Sus acusaciones Y peticiones De citación Se centran En categorías De documentos Probablemente Inadmisibles De gran alcance Y no específicos Relacionados Con las acciones Y motivos De personas Que no tomaron La decisión Procesal Pertinente En su caso Escribió El fiscal Leo Weiss En documentos Judiciales La investigación Sobre los impuestos De Hunter Y la compra De herramientas Comenzó En 2018 Cuando el presidente Patriota Un republicano Aún era presidente Pero no se presentaron Cargos hasta este año Mientras su padre Era presidente Algo que Weiss Llamó Una verdad Incómoda Que socava El argumento De la defensa La solicitud De citación Está ante La jueza De distrito Estadounidense Marilyn Noreica Los abogados De Hunter Han alegado Que hubo ciertos Casos Que parecen Sugerir Una presión Incesante Inadecuada Y partidista Aplicada Por el presidente Patriota A su entonces Fiscal general William Barr Y a dos De sus principales Diputados Jeffrey Rosen Y Richard Donauk Citaron Comentarios públicos Hechos por el Patriota Información Del panel De la cámara Que investigó Los eventos Del 6 de enero Del 2021 En el Capitolio De Estados Unidos Y detalles De un libro De Barr Los cargos Contra Hunter Alegan Que violó Ciertas leyes Se declaró Inocente Y el caso Va camino De un posible Juicio En 2024 Mientras su padre Un demócrata Que derrotó A Joe En 2020 Está haciendo Campaña Para la reelección El caso De larga data Parecía Encaminarse A un acuerdo De culpabilidad Este verano Pero el acuerdo Sobre impuestos Y cargos Por instrumentos Irregulares Se rompió Después De que Noreica Una candidata Del patriota Planteó Preguntas Al respecto Durante Una audiencia De declaración De culpabilidad Aún no se han presentado Nuevos cargos Fiscales Pero el fiscal especial Que supervisa El caso Ha indicado Que son posibles En California Donde vive Hunter De otro lado La jueza Ailen Cannon Denegó La petición Del fiscal especial Jack Smith De mantener Ocultos Algunos documentos En el caso De documentos Clasificados Contra el patriota El mes Pasado Los abogados De Jack Smith Pidieron Al juez Cannon Que mantuviera Los documentos Sellados Porque se considera Información Clasificada Altamente sensible El juez Cannon Denegó La petición De Jack Smith De mantener Ocultos Los registros A la luz De la respuesta Del fiscal especial A la moción De los demandados Para abrir El expediente 230 Y teniendo en cuenta La fuerte presunción A favor del acceso Público A los documentos Judiciales Se ordena Al secretario Que abra Las entradas Del expediente 223 224 Y 230 Orden 4 Del juez Cannon Ailen Cannon La jueza Que preside El caso De documentos Clasificados Del presidente Patriota Ordenó Ayer Abrir Los documentos Presentados Por el fiscal Especial Jack Smith Quien había pedido Que se mantuvieran En secreto Porque podrían Revelar Su estrategia De juicio Cannon Ordenó Que se revelaran Los documentos Presentados Por Smith En el caso Haciendolos Públicos Añadiendo Que era consciente De la fuerte presunción A favor del acceso Público A los documentos Judiciales Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias